Al despertar por la mañana el cielo era azul, rompían las olas en la playa y no estabas tú, entraba el sol por la ventana. Feliz 30 aniversario Asparbi, soy Patricio Barandierán, soy músico, autor, intérprete, soy miembro de Asparbi y también tengo partidos. De los barcos en alta mar, veía gaviotas a lo lejos sobrevolar, amenazaba una tormenta con llegar. El aire ahora era frío, el cielo roto azul marino, el puerto viejo sacudido por un vendaval que ha barrido mi amor contigo. Mi mundo está tan frío, los días tan vacíos, la noche es un zafiro. Así que nada, muchas gracias, feliz 30 aniversario y ahora nos vemos en la actuación. La vida es solo agua, que a veces pinchas y otras...